Y en Popayán hay noticia con el apuñalamiento de un perro. Se conoció en las últimas horas como encapuchados procedieron en este ataque contra la mascota de un reconocido ciudadano en esta capital. Con toda la información está Camilo Fajardo. Buenas tardes Camilo. Hola, muy buenas tardes. A esta hora en la ciudad de Popayán registramos un preocupante hecho de intolerancia. Hasta el barrio Lomas de Cartagena, donde el dirigente político Diego Llanos Arboleda, excandidato al alcalde de Popayán, tiene su residencia, en pasados días llegaron hombres encapuchados y apuñalaron a una de sus mascotas. Se trata de un perro cazador de raza azul de Gascuña de tres años de edad que se encontraba en el antejardín de la vivienda, al cual los médicos veterinarios debieron intervenirlo con 10 puntos de sutura. Telepacífico Noticias logró establecer que por el hecho contra este can de origen español no se han interpuesto denuncias ni ante fiscalía o queja ante las autoridades de policía. Se sabe que Llanos Arboleda tiene registrado el momento del ataque a León en sus cámaras de seguridad, pero el video no ha sido revelado hasta entregarlo a las autoridades para que ellos establezcan los móviles del hecho, como también los autores materiales. Camilo Fajardo, Telepacífico Noticias, más cerca de la región.